Música ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Aquí R. Gogeta, aquí con tre... ¿Qué? ¿Esa... ese taxi no tenía conductor? ¿What? Bueno, empezamos con cosas raras aquí en este video De GTA V ¿Qué carajos pasó ahí? Bueno, vamos al modo en línea a ver si ahí no está tan feo el asunto Bueno, pues como les dije Vamos a introducirnos aquí en el mundo de GTA Pues sí, ya ven que hace tiempo subí el video de Dragon Ball Xenoverse Y ahora nos vamos a animar con GTA Pues este juego, pues qué les digo También me ha causado adicción como muchos que yo conozco Es un juego bastante entretenido Y pues, qué les digo Aquí no me importa Aquí van a ver la parte oscura Bueno, más bien van a escuchar la parte oscura de R. Gogeta Que sí, yo también sé decir algunas groserías Aunque yo tengo la política de que Las groserías son divertidas siempre y cuando Haya el momento preciso para decirlas Así como que expresarse así vulgarmente de todo De todas esas cosas A mí la verdad se me hace absurdo No es agradable que cuando a una persona te Cuando le estás hablando Hola, ¿cómo estás? Y te le digo Pues qué pedo, hijo de todo ¿Quién sabe qué? Pues no, la verdad no Pero bueno, entonces les digo Aquí nada de censura Aquí nos vamos Aquí no me importa Además, el juego cuando empiezan los atracos Las groserías están al flor de piel Cuando te empiezan a decir Hasta de lo que te vas a morir Y bueno, pues ¿Quién no diría cuando estás a punto de matarlos? Ya sea con un cuchillo O explotarlos prácticamente con una bomba adhesiva O hacerlos volar con una escopeta de asalto O qué sé yo Bueno, van a conocer mi personaje Y pues nos vamos a divertir un rato A ver si nos unimos rápidamente a GTA Online Ahorita tengo mi computadora de escritorio Muy cercana donde estoy jugando el Xbox Pero hagan de cuenta que tengo la diadema Que ponen en el Xbox La predeterminada en el Xbox One Y también tengo la diadema Que utilizo para grabar mi voz Directamente sobre la computadora Es decir La diadema para la computadora La tengo aquí en mi cuello Y la del Xbox la tengo en la cabeza O sea, las tengo las dos al mismo tiempo Pero todo vale la pena Con tal de tener las manos libres Y el control Ah, y también escuchar el juego con la capturadora Ok, vamos Les presento mi hogar Ahí ando en uno de esos departamentos Por eso quise iniciar sesión Ay Ojalá que algún día se me haga No sé Ey, ey No te traves No te traves Qué demonios Ah, mi personaje está bañando No, no, ya Ya, luego Chale, yo pensé que ya se había trabado Nunca me había pasado eso Pero bueno, sí, ya Bueno, les presento a mi personaje Este es R. Gogeta Ah, y un saludo de una vez Vamos a hacerle un bonito saludo A los amigos haters Que nada más se están juzgando Códense ¿Qué? ¿Tú qué me estás viendo? Tú también Malditos Bueno Este es mi humilde departamento Obviamente me tuve que divertir decente Pues para recibirlos a todos ustedes Es el primer video de GTA que hacemos Muy bien ¿Cómo ando? Ahí están mis características Nivel 105 Mi bar es el que traigo Eso Está chido Pero la verdad es que sí Oh, diablos Diablos, tengo que quitar la música No, 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 no Demonios Este ¿Cómo quito la música? Ah, que está aquí, ¿no? No, 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 no Eh, no, en el golpe no Ah, yo nunca he podido hacer un golpe Nunca he podido participar en un golpe Jeje Ey Pues prende el radio ¿Qué tanto le estás ahí? ¿Qué tanto le estás haciendo? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? Pues Vámonos de aquí mejor Porque nada más Vamos a tener problemas de derechos de autor Si nos quedamos aquí Mejor Ya, 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 ya Y luego el problema es que en mi garage También tengo la música Qué torpe No Bueno, mínimo tendré que bajarle tantito al juego Mientras están esas canciones Escucharán un poquito más mi voz Porque ya saben cómo luego se pone De YouTube así No manches ¿Cómo le vas a poner radio y eso? Bueno Mejor nos largamos de aquí Esta es mi galería de carros Algunos comprados Algunos robados Ya saben cómo uno se mueve en la ciudad Pero este es mi favorito Me encanta el color El Coil que estaba por ahí También me fascina Ese azul Pero este es el que también Prácticamente se robó toda mi atención Así ¡Oh! Mi Karim Kuruma Verde ¡Vámonos! Ey ¿Qué me dijiste, idiota? ¿Quieres bronca? Cámara, cámara A ver, hijo A ver, imbécil ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Muérete! ¡Oh! ¿Por qué fallo? ¡Muérete! ¡Muérete! Respeta a tus mayores ¡Jódete! ¡Cáste me estás piando! ¡Órale! Vamos a tratar de matar a alguien Aplastándolo solamente ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Malditos! Carajo ¿Otra vez, estúpido? Toma Bomba adhesiva ¡Adiós, ustedes dos! ¡Pum! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Vámonos a Un Los Santos Custom ¡Wé! Malditos Eso les pasa por meterse conmigo Ya me persigue la policía Por su maldita culpa ¡Malditos imbéciles! Pero bueno Vamos Que iba a unos Los Santos Custom Que está más o menos por acá Ese mero Para que vean lo que yo hago Rutinariamente Cuando entro a GTA Pues sí Casi siempre es capaz de la policía Ya ven que sí Nunca falta el maldito conflictivo Una vez que ya entremos en esa parte Ya nos dedicamos a que sea una misión Porque no vamos a hacer que este video dure tanto Pero Era para que igual le conociera mi departamento Igual Viera ¡Hola! Luego se me ocurre pasar Casi casi al lado de una Está haciendo policía Y Bueno Bueno No sé que les estaba diciendo Ah Creo que cuando estaba en mi casa Les estaba comentando Que no Nunca he podido hacer una misión En En línea Nunca Bueno Al menos no una de De cuatro De cuatro jugadores Maldito policía Ya Come tierra Come tierra Carajo Vete de aquí Ya me van a ver Ya me van a ver Ya, ya, ya No, 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 no A ver Ya, ya, ya Ya con eso Ya, hijo Ah, ya Ya se largaron Y me dieron más Puntos RPs Bueno, no sé Algo que Amigos de GTA Ayúdenme a resolver una incógnita He jugado este juego Por muy buen rato Como ustedes se habrán dado cuenta Pero Nunca he sabido Para qué Carajos Sirven Los JPs ¿Para qué? O sea ¿Alguien Puedo morirme Sin tener que Preocuparme Por esas cosas? O sea Nunca he entendido eso A ver Amiguito Usuario Légale Uh Adiós radio Sí Porque quiero Que también Escuchen el sonido Del juego Esto es lo que hago Normalmente En un día De GTA Le robó A alguien Por su carro Frente a una tienda De los altos Costumes ¡Ey! Ah Bueno Está bien Está bien 2950 Perfecto Un buen barito Para comenzar Y pues Le diría A mí me gusta mucho Ir en helicóptero Me fascinan Los helicópteros No sé Les empecé a agarrar Un gusto enorme A los helicópteros Pero vamos a hacerle Un poquito más Oh Maldita música No 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 Este Vamos a colocar Vamos a pedirle Al buen Martín ¿Qué demonios? Ah bueno Que nos envíe Una misión ¿Para help? Sí Martín Por favor Con placer Estaré en contacto O el Martín Madrazo ¿O cómo dice Martín Madrazo? ¿O cómo le dicen aquí? Pero bueno Arte a domicilio Ah ¿Qué será esa? No me acuerdo De haber hecho esa antes ¿De qué se tratará? Caramba Y otra vez Hay que volverle a anular El maldito radio Ajá No 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 Ok Difícil Y Lo vamos a poner En Yo puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el Ah Ya 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 Tenía problemas con el audio Pero ya Vamos a aceptar La misión Arte a domicilio No me acuerdo De qué se trata ¿Qué tengo que hacer? Yo nada más le puse Así difícil iba Misión Arte a domicilio Eh Vámonos Roba la que me nega Muy bien ¿Dónde está la famosa camioneta? Vamos llegando para acá A máxima velocidad A todo gas Como dicen algunos amigos Que ustedes conocen Vámonos Solo la tengo que robar No tengo que matar al tipo Que va Supongo que también Vamos a ver Carajo Pero qué Buenita forma de manejar Con el único Que nos vamos a estrellar Es con el tipo De la camioneta Que Ah no Esa no es Ah ya ¿Qué son amiguitos De Merryweather? Pero ¿Qué? Sí Disparan Alguien se murió Pero Eh ¿Fue el importante? Ah no Solo matamos al de al lado Maldita sea Ah no Ya me acordé De esto Ah estúpido Muere Bueno ya disparamos A nuestros amiguitos Pero Ya me acordé De cuál es esta El problema Es cuando vienen Los demás Eh Para provocar Que vengan los demás Hay que decirles A ver amigo Como dice Michael Los muertos No manejan Ah no Pero me tengo que subir Tengo que subir Ok Una vez Una vez provocado Que vengan los demás Compañeros Ay wey De veras que esta tiene Un helicóptero Eh Vamos a buscar un lugar En donde me pueda cubrir Eh Ahorita venimos Por la camioneta Sin bronca Eh Un lugar donde me pueda yo Cubrir sin problema Pues aquí Espero que no sean Tan cobardes Como para llegar Por detrás ¿Qué vamos a utilizar? Una carabina Ajá Justo en la cabeza Eh Rifle compacto La verdad No se cual ¿Qué me dijiste Imbécil? Cámara Para que no digan Que tapas Con sus cámaras Ay wey ¿Quién me está disparando? Pero pues Los tengo que matar A todos Eh Bueno Toma No se A mi me gusta mucho Echar bombas agresivas Pero creo que no es el momento Vamos a utilizar otra vez Nuestro amiguito Riffle compacto Pégale la maldita cabeza Eso A ver amiguitos de acá lado Venga Que mala onda Que mala onda Allá Eh ¿Quién más me falta? Dicen que me falta un tipo de acá Ah ya te vi Ya te vi Sal Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad El helicóptero Se me olvidó el helicóptero ¿Dónde estás, hijo de porra? Ya sé qué voy a hacer Alguna vez lo hice contra un helicóptero Me sigue persiguiendo Esto se va a descontrolar ¡Oh, hijo! ¡Perdón! ¿Me sigue persiguiendo? ¿Qué rayos estás haciendo, amiguita helicóptero? Ok, ok, ok ¿Qué te parece si me coloco en un lugar Donde no me puedas localizar? A ver, ay, perdón, perdón, señorita Cuando le digan que respeten los señalamientos Se los dicen por algo Porque nunca falta el loco Que hace ese tipo de cosas ¡Ey, amiguita helicóptero! O manejas muy bien O de plano lo estás manejando terriblemente ¡Oh, odio las motos! ¡Oh! ¡Así le pegué! ¡Ay! ¡Ay, perdonen, amigos! ¡Helicóptero estúpido! ¡Me está saltando! Veamos Veamos ¿Qué pasa si hago otra cosa estratégica? Voy a quedarme aquí Desde acá Y vamos a utilizar Nuestro... No, rifle compacto no Francotirador pesado ¡Muere! ¡Muere! ¡Sal de ahí! ¡Maldito helicóptero! ¿Qué? No quiero gastar los... Este... Lanzadores teledirijitos Están muy caros Están como... Como el huevo ¡Carajo! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! Ahí estás, ahí estás Ah... Muy bien Vamos a cubrirnos tantito Recuperar un poquito de salud A ver, ¿dónde estás, hijo de... ¡Ah! ¡Toma! ¡Deja de estar girando! ¡Ah! Recarga, pues Recarga, pues ¡A ver! ¡Toma! Bueno, claro Y si le ha... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpido helicóptero! Bueno A ver, estorbos Háganse a un lado Y ese tipo ¿Pero por qué tanta prisa? ¿Por qué te mueves tan rápido? Eso te pasa Por andar estorbando ¡Pueso, shit! Eh... Mi camioneta... ¡Ay, perdón! ¡Ja, ja, ja! Neta, que eso no fue a propósito ¡Muere! No, tampoco se tarda De que le hables a la policía No, no, no No me jodas A ver, vamos a... Atrapar la camioneta Y... ¡Nam, nanam, nanam! Y... ¡Ay, está muy lejos! Escondite de madrasa ¡Ay, está muy lejos! Pero bueno ¿Qué les cuento? Esta va a ser la única misión Que vamos a hacer, amigos Espero que les esté gustando La verdad es que ya hace tiempo Que yo quería hacer un video de GTA Desde que veía a algunos de mis youtubers favoritos A un gran amigo A... El Raibor El gran amigo Red Raibor Que le mandó un gran saludo De hardcore game Perras Así justo como él dice Síganme en Twitter Es... De verdad que es muy bueno Este... Él también me ayudó En cuanto a la parte De conseguir la capturadora Consejos De... Para conectarme en línea Si supieran la... Graciosa historia De... Como... Cuando yo quería conectarme en línea Tenía la membresía Gold acá Y que me tenía que comprar Mi... Mi tarjeta de oro Créanme eso Para mí era totalmente desconocido Hágan de cuenta que es como... Como... No sé Que a un niño aquí Este... De los años 2000 2010 Que le digan No pues te voy a prestar mi Game Boy El... El ladrillote Que todo el mundo conoce Le digo Quiero que lo ocupes acá Y que juegues un juego No sé Que les gusta Pokémon O... Algún juego de Looney Tunes Y te van a decir What? Pero... ¿Cómo mierda se ocupa eso? O otra cosa Como un Walkman Ah... Bueno van a decir Que ya estoy viejo Pero... Si yo también tuve la oportunidad De conocer y escuchar música Con un Walkman Si ustedes... Si ustedes son muy jóvenes Obviamente no van a saber Qué carajos es Pero era un aparato Bastante bueno Excepto que tenías que Pues regresar la música Con el... Con un lápiz O con una pluma Y también tenías que comprar Tus baterías AA Pero... Era práctico Cuando tú utilizabas Baterías recargables Y era así Como que te veías muy nice Acá en la calle ¿Ves? El chiste es que Ustedes no van a saber nada Yo no sabía nada de esto Hasta que poco a poco Me fui informando Me interesé pues Porque quise Siempre quise Una innovación Ay El de la moto Perdón Es que no me agradan Las motos No les ha pasado No les ha pasado Una vez Las personas Las que manejan Que cuando Así vas manejando Bien tranquilo Ya sea Que estés Totalmente parado Porque el tráfico Casi no se ve En la ciudad Pero no les ha pasado Que así Que llegan En el No sé Aquí en la ciudad de México Un lugar concurrido Peribérico Que nunca Falte El llegue De las motos Y Digo Hijos de toda su Ay Malditas Motos Las detesto Y pues aquí El mínimo En GTA Me desquito Eh Llegué Ay Estoy bien baleado Pero como los grandes Ahí estoy Diga ¿Para qué rayos sirven Los GTA No Lo único que sirve Es el dinero Y los RP Nada más Lo demás Que se joda No entiendo Para qué carajo Sirve Pero bueno Terminamos esta misión Amigos Espero que les haya gustado Espero que Nos podamos echar Otra misión Gracias por Acompañar En este video especial Y nos vemos A la próxima misión Dígame Como cual les gustaría Que me aventara Que solo sea para un jugador Porque para dos jugadores Bueno todavía para dos Pero de las que sean Para cuatro No por favor Escríbeme en sus comentarios A quien quieren Que le mandemos saludos Sigamos o algo así Que quieren que hagamos En GTA Nada más Avísenme Muy bien Ahí nos vemos